Vamos a hablar de un proyecto que ha sido votado y aprobado en el Consejo Municipal y que tiene que ver con la ecología. Es la prohibición de vender frutas y verduras en envoltorios plásticos. Ejemplo, cuando, por ejemplo, vamos a la verdulería, pedimos radicheta, rúcula, algunas verduras concretamente de hojas verdes y vienen en bolsas o en bandejitas, envueltas en papel film, bueno, esto se va a eliminar. El objetivo es no perjudicar ni a las frutas ni a las verduras con este tipo de envases y además no perjudicar al medio ambiente. Ayer aprobamos una ordenanza para prohibir la comercialización de frutas, verduras y hortalizas con lo que se dicen plásticos superfluos innecesarios. Estos son papel film, bandejas de plástico, tergopol, justamente estos alimentos de los que estamos hablando poseen una protección natural dada por la naturaleza, que es la cáscara, y en ningún caso necesitan otra protección para ser comercializados. Es una tendencia que vemos en algunos comercios de la ciudad, los más tipos boutique o en algunos supermercados, y entendemos que tenemos que rápidamente, urgentemente, regular sobre el uso de este plástico de un solo uso, justamente, porque después no es fácilmente reciclable, y llega a tu casa y va a la basura directamente, porque es alarmante la cantidad de plástico que se encuentra en el río Paraná, los compañeros de Más Ríos Menos Basura han dado informes sobre el 90% de los residuos que se encuentran en el río Paraná son plásticos, microplásticos, macroplásticos, así que muy difícil de reciclar, muy tóxicos, y entendemos que, además, las propuestas de reciclaje nos quedan cortas y es el Estado quien tiene que regular el uso de estos materiales. En este caso, prohibiéndolos porque es totalmente innecesario. ¿Tiene que ver con una cuestión ecológica solamente o, además, hay un perjuicio para el alimento? Mira, hay estudios que indican que es un perjuicio, incluso, porque la cáscara tiene un sistema de sudoración natural y el plástico recubierto lo prohíbe. Además, hemos visto que en algunos comercios también, cuando algunos productos están ya pronto a perecer o empiezan a perder salud, que no están tan saludables, por ahí se les saca el follaje, se los envuelven plásticos, se los ponen en una góndola, y hay una falsa asociación de plástico a calidad. Nosotros discutimos eso y decimos, calidad es igual a saludable, a frescura, nada tiene que ver con que medie un objeto tan tóxico como el plástico. ¿La ordenanza incluye sanciones, controles? Sí, el órgano de aplicación es la Secretaría de Control, incluye sanciones, pero como estamos discutiendo el código de convivencia al mismo tiempo, las estamos discutiendo ahí las sanciones que va a tener, pero sí incluye sanciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!